La Sociedad de Ingenieros del Petróleo SPE, por sus siglas en inglés, le otorgó a Ángela Marcela Forero, estudiante de la Especialización en Nanotecnología Aplicada a la Industria del Petróleo y Gas, de la sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, el WIN Awards 2020 en la categoría Mujer, Oil y Gas. Ángela es ingeniera de petróleos y en la actualidad se desempeña como ingeniera de gestión de fluidos de la Jefatura de Gestión de Activos de Ocol. Está vinculada con proyectos de investigación que buscan optimizar la productividad de los pozos a través del uso de la nanotecnología. Los proyectos de nanotecnología abordan la movilidad de crudos pesados, la formulación de lodos de perforación, los procesos de estimulación con nanomateriales y la optimización de procesos de separación de emulsiones, inhibición de corrosión, entre otros. En las tres ediciones de los WIN Awards en Colombia, han sido nominadas varias mujeres en la Facultad de Minas de la UNAL-C de Medellín en las diferentes categorías. Somos inclusión. Somos investigación. Somos excelencia. Somos orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.